15 años, no son pocos, entonces quisimos hacer algo diferente. Si bien cada año vamos innovando y hacemos cosas distintas, este año la vuelta de tuerca es bastante importante, porque dividimos el encuentro en dos partes. Una que se hace en el auditorio, en el Hotel Quorum, como siempre, con los encuentros, digamos, con plenarios, con disertantes, en todos los temas de la protección vegetal, en manejo de plagas, de enfermedades, de malezas, con una mesa redonda, con los principales referentes de todo el país en malezas, para ver cuál es la situación actual y para dónde vamos, pero también todo lo que es la parte de impacto ambiental, con el ingeniero Guillermo March. Y este mismo día, que es el día que va a ser en el Quorum, el día 3 de julio, justamente este día hacemos un gran desafío a las empresas, un desafío de marketing, un desafío para decir, no vengan a dar una charla, posicionen su producto, su empresa, su marca, pero de una manera distinta. Entonces desafiamos a los equipos de marketing de todas las empresas a que digan lo mismo que dicen en sus charlas, pero de una manera distinta. Creo que es un desafío importante y ya hay muchas empresas que han confirmado su participación justamente con esta tónica y que les ha gustado bastante la propuesta. El segundo día va a ser en el campo, también nuevo para un encuentro de monitoreo, que siempre lo teníamos en un lugar fijo o lo teníamos como cursos adentro de aulas o salones. Este año los talleres van a ser directamente en campo, muy cerca del hotel, donde va a haber transporte para que toda la gente pueda llegar sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de costo. Y acá va a haber talleres que se desarrollan rotando en distintas partes, con maquinarias en acción, con mucha dinámica, con pruebas que las empresas van a hacer sobre malezas y van a poder ver efectos sobre lo que son barbechos cortos y barbechos largos en invierno, sobre malezas. Y también dentro de todo esto, digamos, hay una propuesta para que la gente pueda tomar distintos cursos. Si quiere tomar la parte de aplicación, si quiere tomar la parte de mezclas de tanques o impactos, pero a la vez va a tener la posibilidad de poder apreciar la dinámica de las maquinarias en acción, es decir, las pulverizadoras, funcionando en el campo directamente. Por eso creo que este año va a ser bastante innovador respecto a años anteriores, con una parte en salón, como le gusta a mucha gente, pero con otra parte directamente en campo para poder ver y observar en directo todo lo que es funcionamiento de productos herbicidas y fundamentalmente de maquinarias pulverizadoras. 3 y 4 de julio, el día 3 en el Cuórum Hotel, el día 4 en un campo ahí muy cerca del Cuórum. Esto va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en los dos días. ¡Gracias!